Bueno, mi gente, me encuentro aquí en plena isla de Tinaco, en plena isla de Tinaco, pueden observar. Andamos con las 19 del Sol de Tamanaco, activos, ahí la tenemos en pantalla, ¿no? Vamos a Valencia, vamos a seguir grabando más en Cava, vamos a seguir grabando más contenido y sobre todo disfrutar de esta pasión, que es lo importante, que tú la disfrutes desde casa, con tu móvil, con tu celular, de tu computadora o las redes sociales, tú puedas disfrutar de un contenido 100% venezolano y que para ti es importante educarte en todos los ámbitos, porque no solamente para los creadores de contenido van a tener información, sino que también van a tener información clave de seguir monetizando lo que es cualquier nicho digital. En esta nueva era, en esta nueva era 2024, 2025, que se viene la tecnología arropando y la inteligencia artificial viene haciendo de la suya en las redes sociales a nivel mundial. Entonces es importante, no está desprevenido, mi gente, que es lo más importante, que usted se ponga pila allí a crear cualquier contenido de lo que usted venda. Si usted vende pizza, coloque contenido de pizza, comienza a vender pizza, no le dé miedo, no le dé pena, ¿ok? Así que en este momento estamos grabando contenido de en Cava. Como pueden ver, son bellezas de vehículos acá en Venezuela, son bellezas de vehículos dentro y fuera del país que han llamado la atención de muchos creadores de contenido a nivel mundial, ¿ok? Ya tenemos 133 mil seguidores allí en Facebook, en TikTok estamos por 57 mil. Entonces usted me dirá, amiga o amigo, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Entonces, en Cava Venezuela Oficial, recuerden que estamos luchando por los sueños, recuerden que estamos trabajando por los sueños, por las metas. Si usted se quiere comprar una en Cava, un carro, una moto, cualquier cosita, es importante, ¿ok? La educación sobre las redes sociales, ¿perfecto? Esto va para usted, amiga o amigo que le gusta grabar en redes sociales, ¿ok? Así que activos, andamos entonces con la 19 de la Asociación Civil de Transporte Sol de Tamanaco. Nos vamos hacia Valencia y seguimos grabando más contenido, seguimos aprendiendo más. Porque Venezuela es Venezuela.